Hola, ¿cómo estás? Hola, adelante. Dag, un placer. Dag, igualmente. Hola, soy Talon. Gracias por venir. Mucho gusto. Tomemos asiento. Así que tienen un problema de agresión felina. Cuéntenme. Tenemos dos gatas que no se llevan bien. Ok. La pelvis de Maggi se hizo añicos y sanó de forma incorrecta. Tiene dañados los nervios. No puede hacer pis ni caca sola. Wow, todo un reto. ¿Y cuántas veces al día tienen que hacerlo? ¿Una por la mañana y una por la noche? Sí. Ok. Y ella prefiere que lo hagas tú. Sí. ¿Tú no lo haces? Lo intenté, pero ella se estresa mucho. Ah. La vejiga y el intestino de Maggi deben vaciarse manualmente, lo cual es complicado. Esto demuestra el compromiso y la dedicación de Dag con su gata. ¿Quién es? Es Maggi. Oh, la amiguita. Y tiene la cola muerta. Ya veo, totalmente quieta. Sí. Cuando se trata de la comunicación, las colas son cruciales. La cola indica si está asustada, si está tranquila o si está nerviosa. Ella no puede moverla y hace que esto sea aún más difícil. Y adoptamos a Godzilla. Y a la semana descubrimos que era sorda. Ok. Así que tenemos una gata sorda y una gata que no se puede comunicar con la cola. Entramos y vimos un charco de sangre en el suelo. Oh. Entonces, yo empecé a dormir en el sofá, porque estaba preocupado por Maggi. Y Talon dormía arriba, con Godzilla. El matrimonio está durmiendo en pisos separados para evitar que la gata sorda ataque a la gata discapacitada. Esta casa está dividida y si no podemos encontrar una solución, todo va a derrumbarse. Dag, por lo que me dices, Maggi es tuya. Es mí así. Y Godzilla es tuya. Sí. Ni siquiera puedo levantarla. Me clava las uñas. Oh, Dag. Eso es reciente. Así es. Por eso quisiera regalar a Godzilla. Todavía no estoy lista para abandonarla. Ok. Llegamos a un límite. Y debo proteger a Maggi por su salud. Esto es un desastre. Para poder averiguar por qué Godzilla responde a Dag con tanta agresión, necesito verla con mis propios ojos. Hola. ¿Cómo estás? ¿No vas a saludarme? Godzilla no puede oírme, pero puede verme. Así que muevo mis manos a su alrededor para comprobar cuál es su campo visual. Tienes uñas afiliadas. ¿La viste? ¿Viste eso? ¿Lo viste, no? Sí. Si me acerco por aquí, se pone nerviosa. Pero si voy por detrás... Te dio un buen rasguño. Sí, me dio duro. Al intentar cruzar su límite, ella solo me atacaba cuando iba por detrás, lo que tiene mucho sentido. Godzilla está sorda. Por lo tanto, solo confía en su visión. Si ella no puede ver cuando alguien se le acerca, se siente amenazada. Eso me indica que Dag estuvo acercándose mal. Necesito verla con Maggi. Para mí, es algo muy importante. Ok. Ya que estaba en la modalidad de ataque, quería ver qué hacía con Maggi. Cuanto más contacto visual tengan, más información tendré. No hay forma de prepararte para lo que verás. Godzilla tiene la mirada fija cuando arremete contra Maggi. Sí. Esa mirada es preocupante. Cuando un gato se queda mirando a otro gato, es la primera señal de conflicto y a menudo lo que antecede a la violencia. No me gustó la forma en que Godzilla miraba a Maggi. Como siempre, tuve que presionarla hasta el límite. Esto es lo que haré. Necesito acercarlas de manera segura para ver cómo reaccionan. Como la cola de Maggi no puede señalar cosas como no te acerques o no soy una amenaza, ella tiene que usar señales verbales como bufar para que vean lo que quiere. El problema es que Godzilla no puede oírla. Las acercaré tanto como sea posible. Ah, bien. Eso es. Quería ver si Godzilla la atacaba. No lo hizo y era una buena señal, pero tuve que intentarlo una vez más. Si Godzilla se quedaba quieta, quería decir que su agresión era parte del juego, que no quería matar a Maggi. Y es algo en lo que puedo trabajar. Muy bien. Les acercaré un poco más. Allí vamos. Muy bien. No pasa nada. Bien. Ah, esa es la reacción que esperaba. Maggi responde a un largo tiempo de traumas y lo que hace es bajarse de la cama. Como Maggi no puede usar la cola, Godzilla no tiene forma visual de saber que Maggi no es una amenaza. Entonces se mantiene a la defensiva. Fija los ojos con Maggi como diciendo, un paso más y se acabó. Tengo a dos gatas que no pueden comunicarse y dos amos divididos. Mi trabajo es unir a esta familia y será un gran desafío. Lo primero que tienen que cambiar son ustedes. Tendrán que cambiar un poco los roles. Si Doug ayuda a Maggi dos veces al día, quiero que tú lo hagas una vez. Necesito que Doug se aleje un poco de Maggi y que Talon sienta más compasión por Maggi porque está muy apegada a Godzilla. Doug, tú vas a trabajar más con Godzilla. Quiero que te encargues de traerla aquí abajo. Cuando te acerques a Godzilla, asegúrate de hacerlo de frente para que pueda verte y no se sienta amenazada. También quiero que busques un juguete que la traiga. Juega con ella todo lo que puedas mientras tú estarás con Maggi. Si Doug alguna vez tiene que levantar a Godzilla, quiero que ella lo vea como a un amigo y no como a alguien hostil. Así que Doug debe mostrarle cosas buenas como el juego. En segundo lugar, necesito que Godzilla esté cerca de Maggi, pero tiene que concentrarse en algo bueno como un juguete. Y necesito que Maggi se acostumbre a Godzilla sin asociarla con la violencia. Por último, el rascador tiene que estar intacto y sin espacios cerrados. Es tan fácil como hacer otra abertura en la caja. Tenemos que hacer todo por el bien de las dos gatas. Y si no logramos llegar a donde queremos, tendremos que sentarnos a conversar sobre el futuro de Godzilla. La salud de Maggi está en riesgo. 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 La salud de Maggi está en riesgo.